Cuando llegaste con mentiras No las empecé a creer Hoy aunque grites patales Y hasta me llores La neta me empezó a valer Y me empezó a valer Lo que hagas de ti Si quieres quedarte Si te quieres ir Y si no vuelves más Mejor para mí Porque por tu culpa No voy a sufrir Y me empezó a valer Desde el día que tú Mataste mis ganas Con esa actitud No te pude hallar Ninguna virtud No vas a quitarle A mi cielo lo azul Si a ti te valió Más me vale a mí Y hoy te digo Adiós Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Vengando mi dolor Vengando mi dolor Ya verás Ya verás A mí se me hace muy buena Compadre Esa morra Que está parpadeando Volteando y volteando Y le está coqueteando No se le raje No se le raje compadre Mirela de frente Salude de besos Tómela del brazo Y pégale un buen baile Y cuando ya la premita La traiga ajustará Y déle dos veces A pretones Que no se le vaya Y convídela Y convídela Y dale la música Que se entere Que el vato no es tímido Y que la física Se vuelva tímica Y convídela Pa' las viejas Y chévesas Hay límites Que se entere Que se fue Con un pincito Y si hay amigas Quiero ser partícipe Yo me deje abajo Yo leí el consejo Yo se asiste a su amigo Su hermana Y ama así Se las para mañana Y así suena La iniciativa Ay, ay, ay Y la banda Los recorridos Oigan Neta que ahora si te la volaste Yo que siempre de ti he dado muy buena publicidad Pero dicen que tú a mí me niegas Que jamás me hiciste caso No pasé de ser tu fan Dices que no me diste quebrada Que soy X en tu vida Que de ti yo nada fui Pero ya te tengo bien calada De subida y de bajada Todita te recorrí Ya no te acuerdas Que nos escondíamos Pa' hacernos cositas Que el domingo Que el domingo era mi día de visita Y que después de ir a la misa Yo te jovia completita No te hagas mensa Si yo fui quien te dejó bien entrenada Ya no pongo que de ti me digan nada Todititos tus veredas Ya las tengo caminadas Ay te encargo que no tires tanta barra Pa' mí no eres nada nuevo Ya te tengo bien calada Y pa' que te acuerdes Es tu amigo Diego Herrera Y que se aloje la raza Pero con la séptima banda viejo Así es compañero alto Segurito Segurito Prepárate voy a contarte Lo que me pasó Con la morra que traes Yo ya la conocía Con ella salía Y un día de repente De mi se burló Lo siento No voy a escucharte Ya me enamoré A mí no me interesa Su vida contigo Si ella te hizo chivo Quizá fue porque No la trataste al cien Llévatela a un antro Pa' que veas Como la cosa se pone fea Dime de qué diablos Estás hablando Si no quieres pelear Se loca con una cerveza Y el que se le toca Le baila en la mesa Se loca con una cerveza Y al que se atraviesa En la boca lo besa Se loca con una cerveza A veces con vato Y a veces con vieja Y sobrevisto no hay engaño Viejo ¡Ay, qué bonita es esta! ¡Ay, qué bonita es esta! La vida no puedo negarlo ¡Ay, qué bonita es esta! ¡Ay, qué bonita es esta! ¡Ay, qué bonita es esta! Yo lo he comprobado No quieran verle las garras Y hacer lo contrario ¡Ay, qué bonita es esta! 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 A mí me gusta mucho lo fino Ganar la banda Y escuchar corridos Unos botes con mis amigos Y si nos picamos Pues le seguimos En la vida tendremos problemas Pero hay que olvidarlos Ese no es el tema Brindemos porque estamos Al tiro y puro para adelante Para lo que venga Conocí gente por el camino Muchos de mi lado Y otros enemigos Cuando humillas te llega el recimo Cuando apoyas te ayuda el destino No permito que llegue la duda Mucho menos quedarme con una duda La confianza se gana Con resultados y el respeto Si no se te arruga Música Me ando paseando Por debajo de los árboles Con ramas fériles Que cubrían Mis amores Aquí está tu amante Chiquitita Ya no llores Ay, qué chulo Y qué bonito es el amor Salí de México A las once de la noche Llegué a Querétaro Llegué a Querétaro A tomar A una cantina Me tomé una copa En la tienda De la esquina Ay, qué chulo Y qué bonito Es el amor Música Y aquí está la banda Ranchuviento La banda No luna Que le hace Y no le hace Música Tres señas traigo Pa' llegar A mi tierra Música Aquí está tu amante Chiquitita Ya no llores Ay, qué chulo Y qué bonito Es el amor Música Medio Música 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 Gracias por ver el video.